Seguimos aquí con Patricia Hane Ureña, una mujer joven que no teme a decir que lo que ella es es el Señor, no es mérito de ella. Dios la ha enamorado, ha llorado con ella, se ha reído. Dios estuvo contigo, contamos Patricia, hace un momento que tenías ese sueño. Atrévanse a soñar, atrévanse a luchar, a crecer y a aspirar porque también Dios es un Dios bueno. Para Dios no hay nadie posible. Yo he venido Juan X10 para que tengan vida y vida en abundancia. Querías una beca en Italia, un bonito, ¿verdad, Italia? Y se te cerraron las puertas pero conseguiste hacer la maestría. Pero le fuiste fiel al Señor mientras estuviste allá. Europa, que es un continente también que está tan secularizado y donde hablar de Dios te esprestilla. Te quedaste fiel al Señor. Bueno, sí, cuando llegué a Milán, de una vez lo que hice fue buscar una parroquia donde yo pudiera ir a misa los domingos, si había un grupo de jóvenes. Lamentablemente no había grupo de jóvenes, pero sí iba todos los domingos a mi misa. Fue un poquito difícil porque me hacía muchísima falta todo lo que yo vivía en Goa, el momento de la avanza. Tú sabes que aquí somos mucho más carismáticos, más alegres. Y allá, debido a la cultura, obviamente es diferente la misa, pero tenía su encanto. A mí me encantó la experiencia. Y así como tú dices, un país muy secularizado. A mí me ofrecieron de todo. En Milán me ofrecieron sexo, drogas, de todo. Que te abrieras. Que me abrieras, que me liberaras. Que te abrieras a la vida, expándete. A lo mejor te están ofreciendo todo eso a ti. Sí. Pero esos valores se quedaron ahí. Gracias a Dios, por más bonito que se vieran esos modelos que yo veía allá y que me ofrecían cosas. Parecido a lo de la película. Literal, como de la película. Yo con Isis siempre relajo que yo le decía que yo veía al hombre de mi vida todos los días en Milán y era uno diferente. Pero te quedaste con el otro, el verdadero hombre de tu vida. Pero te pregunto, estás aquí hoy en día, trabajas así, diseño de interiores. Sí, independiente. Eres profesora. Soy profesora de un nivel. Eres independiente, das clases. Tú también eres una jonceadora. Busca el peso, trabaja mucho, me consta. Porque también es un buen signo de responsabilidad. Trabajar, trabajar mucho. Pero también te pregunto, hoy estás aquí hoy, eres soltera. Sí. No me falseaste que tienes a alguien que estás reconociendo a nadie. Eres soltera. Y hoy en día a la gente ya de tu edad adulto que siendo joven te dicen, tú no tienes novia o no vives con nadie o no te mudas. O tienes hijos. Hay una presión, pero tú estás como esperando lo que tú esperas en el Señor. Claro. ¿Cómo manejas esa presión y qué le dices a esas cristianas y cristianos que le están diciendo, ayuda, ayuda a Dios, muévete? Bueno, mira, yo realmente siempre he sido muy segura de lo que yo quiero. Y yo no quiero cualquier cosa. Yo quiero un hombre que sea elegido por Dios para mí. He elegido algunos y me ha ido mal. Entonces, el que sabe lo que yo necesito es Dios. Ahora mismo la sociedad te vende. Múdate con cualquiera. Tengo un hijo, ya tú tienes 30, yo tengo 30. Se te va a pasar la guagua, te vas a quedar jamona, ya mejor métete en un convento. Todos esos comentarios me lo han dicho, René. La sociedad ahora mismo presiona mucho. Y un día yo dije, tú sabes qué, yo no tengo que cogerle presión a nadie. Yo sé que yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere que yo las haga. Yo no me voy a aloquetear, como dicen, ni voy a perder mi fe en el Señor. De que yo sé que él tiene un plan mucho mejor que el que yo y cualquiera de las personas que me hacen comentarios pueda tener para mí. Entonces, sí, es difícil. No es fácil. La soltería hay más cuando uno es cristiano. Uno se encuentra con muchas personas que te quieren ofrecer cosas a las que tú no estás dispuesta. Cuando ven que tú tienes 30 y tú dices que tú estás soltera, te miran un poquito mal. No se sientan mal. Como si tuviera una vulnerabilidad, como una enfermedad o algo. Como dicen que todo eso te resbale. Uno se unta un aceitico de Cristo y que nada de eso le afecte. Y si Dios quiere glorificarse en tu vida, se glorifica. Que estoy de acuerdo contigo, para hombres, mujeres, solteros, su soltería puede ser un estado transitorio o definitivo lo que Dios quiera. El que esté en el Señor no tiene que tener miedo a nada. Claro. Porque puede ser para tener un niño abandonado o salir de la gracia de Dios. No, cuando si Dios tiene un plan para ti, se va a cumplir. Así que no hay que desesperarse, porque la alegría de uno no está en casarse o en estar soltera, o no tener novia, o no tener novia, o tener novio o no tener novio. Sino esperar lo que Dios quiere para ti. Y estás siendo una sana espera de lo que Dios quiere para ti. Ella está esperando, miren, ella está visitando los encarcelados. De la victoria. Por ahí, ella no me lo dijo, pero yo por ahí me soplé. Visita a los presos en la cárcel de la victoria. También ella ora por los enfermos en la Casa de la Anunciación. También cantas, porque ella canta y cantaba, canta en Eucaristía. También estuviste en el Ministerio de Música de Goa. Has estudiado. El tiempo te ha rendido muchísimo. He hecho de todo. Y estás haciendo lo que Dios quiere. Así es. Así que nada, yo sé que algún también varón de Dios sano, si está para ti, pues que ore. Amén. Y eso será. Lo importante es que tú seas de Dios. Y como tú dijiste, la felicidad no depende de si tú te casas, si tienes hijos, si te quedas soltera, sino la felicidad está dentro de uno. Ya tú estás abierta a lo que Dios quiera. Claro. La felicidad, mi felicidad es Dios. Amén. Qué bonito. Pues, ¿qué te parece si nosotros nos unimos en fe, en esa oración, y le pedimos, pedimos por esas jóvenes, aquí, miren, está, eso es un testimonio de una muchacha joven, hermosa, profesional, y está, no sea vergüenza de decir en televisión, en la cámara, que ella está enamorada de Jesucristo. Usted quiere decirle monja, o decirle que ella está tomando el mejor camino, pues a ella no le importa. Lo que le importa es que Dios la ve, y que Dios tiene en su mano. Bueno, ¿qué te parece si oramos? Yo sé que hay jóvenes y jóvenes y padres y madres que quizá no entienden que el hijo esté en los caminos de Dios. A veces son los mismos familias. Que este testimonio le ha tocado. ¿Qué te parece si oramos por ellos? Perfecto. Para que Dios haga la obra. Bendito sea, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria, alabanza a ti, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Te pedimos por todos esos jóvenes, Señor, que están buscando. A lo mejor buscando en los sitios donde no deberían de buscar, Señor. Tratando de llenar vacíos de padres que no tuvieron como el mío, o de madres, o de ambos, Señor. Te pido que toques sus corazones, Señor Jesús. Y que cuando te encuentren, encuentren ese apoyo en hermanos, en familia, Señor. Que lo impulsen a seguir en tus caminos, Señor Jesús. Que lo motiven a seguirte, a poner sus esperanzas y a poner su vida en tus manos, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, por todas las personas que están solteras, todos los que están esperando una pareja, Señor Jesús. Que tú tienes el momento perfecto, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible. Sin importar lo que la sociedad diga, los estándares que hoy en día se han puesto. Si pasa de los 30, soy monja o no vas a poder tener hijos. Estás tarde, se te va a la guagua, Señor. Tumba todos esos paradigmas, Señor Jesús. Y que cada persona que está viendo esto, este programa, cada soltero o soltera, pueda encontrar primero la felicidad en ti y en su persona. Porque la felicidad viene de adentro hacia afuera. Y luego con esa felicidad pueda compartirla, así es su voluntad, con una pareja que tú le tengas, Señor Jesús. Amén, Jesús. Porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Patricia, cuánto me ha alegrado como hermano de fe, como hombre de familia y como psicólogo. Hay esperanza, ¿eh? Claro que sí. Y qué bueno que haya sido esa brisa fresca y haya podido invitarle a los demás a descubrir ese aroma de Cristo. Muy valiente, muy entusiasmada. Que esos presos se sientan visitados. Que los enfermos sanen a través de la oración de intercesión en la que participas. Y sigas hablando de un Cristo vivo. Que Dios te bendiga y este es tu caso, ¿eh? Muchísimas gracias. Amén. ¡Mmm! ¡Qué delicioso cafecito con un aroma y un humito de esperanza! Un humito de alegría porque está ese calorcito. Así como el calorcito puso el Espíritu Santo en la vida de Patricia Jane Ureña. Esta muchacha que ha descubierto desde jovencita descubrió que había un Dios real que visitó su madre. Un Dios que la acompañó a ella cuando tuvo que llorar a los 16 años. La despedida, la muerte de su padre, la despedida, la muerte de su padre, con quien quería encontrarse. Pero Dios padre vino y la abrazó, la tocó, la besó, le pasó la mano por la cabeza y le dijo, mi hija, yo te amo. Y ha podido vivir una vida intensa, una vida abundante. Sirviendo, sirviendo de todas formas, cantando, predicando, visitando encarcelados, intercediendo por enfermos y ahora como candidata y aspirante a la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Si Dios lo ha hecho en Patricia, que está firme, soltera, feliz, porque la felicidad es la del Señor y abierta a lo que Dios tenga para su vida. Ábrete tú, no importa donde tú estés, en qué situación te encuentres, si te encuentras triste o te encuentras solo, pues visita tu parroquia más cercana, averigua de los grupos de jóvenes, de los grupos de adultos. No te quedes solamente con la, ve a misa, pero da un paso más. Y así como Dios la tocó a ella, te va a tocar a ti. Y otra cosa que no puedes dejar de hacer es mantener sintonizado Televida, el canal católico de la familia y esperar cada entrega que tenemos para ti todas las semanas aquí en Vivencias de Fe, porque aquí te llenamos de amor, color, cariño y bendición. Hasta la próxima entrega.